¿Qué onda cracks? Bienvenidos a un hermoso canal de máquinas tragamonedas, máquinas pinball Esta vez vamos a apostar 2000 créditos amigos y nos vamos a estar aventando nada más juegos por 8 Aquí traía una monedona que estaba aquí en este monedero amigos Y pues ya se la metí por eso decía 2010 créditos Así que vamos a ver amigos Vamos a darle máquina moradita de 5 barotes Nos recibe con unas luces Uy 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 Ojalá entrara una amigos Sería la clave Nooo ese 11 nada más le coqueteó, le habló bonito y se fue caray Vamos a ver con ese No neta ya sería el calmo si te vas a meter Uy la 8, uy la 8 La 2 carnal Que entrara el bonus a la 15 y la neta si se la compro amigos Ay 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 iba para la 15, iba para la 15 carnalitos Quiero jugar Cachondón la máquina No mames no las pone la 15 amigos Luego luego iniciando Ojalá y si entra amigos Ni modos voy a arriesgarla Ya sería un tiro de suerte amigos Porque está cabrón que entra hasta ahí abajo No manches Está cañón amigos A la bestia Vamos a ver amigos Vamos a ver amigos Vamos a seguirle dando Ay ese fue el pinche bonus Pasado de lanza Vamos a ver amigos Sigue siendo hasta ahí abajo No pinche 9 Ahí está 15 No mames A la bestia amigos No mames se vino hasta el pinche 3 amigos Ya valió madre Por cierto amigos si tú eres nuevo aquí en el canal Por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video Ya que la neta aquí te conviene porque aquí subimos de 2 a 3 videos diarios Y la dosis de videos diarios la neta no les va a hacer falta amigos Siempre siempre andamos subiendo contenido Aquí no hay falla Así que ¿Qué esperas para suscribirte? A ver nos acaba de dar la 4 y la 9 ¡Va mi! Eso chiquita Eso mero La 9 es la chula amigos Uy 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 Ahí está Buenísima amigos Esa 16 Se tambaleó un buen pero Entró amigos Que eso es lo importante Ahí está el 9 Bonus No pero el otro bonus chiquita Échale Porque puede estar presente el brazil también amigos 9 Uy ya entró ese Entró ese 15 amigos Vamos a ver No las dos no amigos No manches no Puede ser Voy a tener que comprarle una amigos Vamos a ver Ojalá y caiga amigos Vamos a ver Vamos a ver Entró ese de allá amigos La orilla No sé qué mandres Manda mandando mensajes Justo cuando estoy grabando amigos Tenga tu más perro 11 Pasado de lanza Vámonos con otro jueguito amigos Vamos a seguirle amigos Sale 12 y 14 amigos Vamos a darle Y quiero mandar algunos saludos Un saludo a Yael Chávez Beto Jiménez Black Oscuridad Y Mari Reyes Un saludo a todos ellos amigos A ver venga Uy un México exquisito amigos Nos acaba de dar las pesadas México, Brasil y una Argentina Eso La 9 se apunta Vamos a ver amigos Uy 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 ese 3 Exquisito caray No mendigo 5 Asqueroso amigos Ahora si estamos En nivel extremo amigos En nivel Nerviosismo al 100 Y pues Vamos a ver La bestia 7 Uy 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 Se fue hasta ahí abajo Hasta la 15 Era la 16 Pues Bambi La neta le voy a comprar una amigos Vamos a ver que se arma Uy como suena esta madre Cuando vas comprando amigos Pero la ves también duele el bolsillo eh Duele el bolsillo amigos Porque si no la sacamos Ya valimos madre Échale No pinche 6 No ya se valió madre amigos Pero si que che Amigos Vámonos con otro juego Se la llevó amigos Hasta se vio Un poquito descarada Ahí como se la llevó Ya alucinamos este carro Híjoles A la 10 hora si se metió Imagínense amigos La neta La neta No se vale No se vale No 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 Está cañón esta amigos Échale Échale chiquita Tenemos que seguirle dando Sale un turquía amigos Ahí esa 10 Esa bonus también estaba buenísima Vamos a ver Ahora si que caigan Como agua Ahí está la 10 amigos Uy salieron varias No puede ser amigos Ni cuenta me di de que se amontonaron aquí No caray Ya me condicionó a los gringos Vamos a ver Que se arma amigos Ojalá y salgan los gringos Porque de ahí ya no le compro nada Vean Se fue a la 7 No ya la neta No se la compra amigos Vámonos con otro jueguito más Sale la 13 Junto con la 2 Vamos a darle amigos Ay se quedó en la 14 Ojalá y nos prenda un chapulino Aquí se resume en los méxicos amigos Uy chiquita Mi destino es ganar amigos Mi destino es ganar Bueno según esto no Ahorita como cayó Hija de su madre A ver a ver a ver Aquí que está pasando amigos Mira no Cual madre es destino ganar Ganar una buena zarandeada No manches carnal Bueno la neta si le voy a tener que comprar una No 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 Entonces de que sirvió que nos dejó la 14 Amigos Uy Uy No Era la de aquí No ya nos pasó a fregar Ahí amigos Vámonos con otro Último jueguito amigos 5 y 9 Pues vamos a ver Vamos a intentarlo con esos números amigos Ya que No hay de otra amigos La neta no hay de otra No manches Yo me andaba ilusionando Y al final no me dejó ni meter Ni una de esas Y luego como más me gusta irme acelerado A jugar los juegos Pues Está cañón amigos Ahí está Parece ser que me esperaba algo bueno amigos Vamos a ver Vamos a ver Se resume a los de las orillas prácticamente amigos Dale ya está la 1 Se apunta También la 8 No puede ser No mames Pinche 1 Pasado de lanza Ay 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 amigos Quien que a su madre Le voy a comprar una A ver que se Que se apunta amigos Que se apunta Si ya we Se tenía que llevar Y bueno amigos Yo la neta Hasta aquí los despido Nos vemos hasta el siguiente video